aaaah aaaaah aaaah aaaah quítate quítate puedo ganarle aaaah 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 si señoras adrian esta de regas hijos de su puera bien que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video bueno si hay asi chicos que pasa aqui con boys nosotros aqui en un nuevo video de stumble guys para los que no sepan del contexto basicamente deje abandonado este canal hace 5 años asi que mucha de esa gente que me estuvo apoyando en aquel entonces a lo mejor ya no esta pero a la nueva que se va suscribiendo un saludo amigos que aqui vamos a andar con todo jugando varios videojuegos minecraft free fire fortnite stumble guys y varios juegos de terror asi que para que se suscriban porque vamos a estar con todo hermanos asi que vamos a darle a la primera partida a ver si la gano y espero pues pues espero ganar no a ver vamos a ver ok vamos a darle llegale llegale viejo a ver ese güero ese güero ok 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 vamos bien vamos bien vamos ok se trabo mucho pero no se que hice y tampoco se como le vamos a hacer pero vamos ganando bueno y vamos ganando que ya que darle en este sentido porque para alla van las flechas porque me tiras y porque se esta trabando a ver a ver viejo 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 si llegamos todavia llegamos todavia uy 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 no no viejo es que esto se esta trabando mucho y tengo el pin a 50 a 60 no no viejo asi como iba a ganar como iba a ganar asi ok vamos a darle a otra partida a ver que tal como nos va en esta a ver ok vamos a darle 1 2 3 4 5 espero que no se trabe esta vez ay no hay mucha gente uy ok ay alcanzamos a llegar corre 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 viejo ay no 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 acaso de saltar ay porque se esta trabando mucho y porque esto ahhh 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 que quiero pasar dejen de pasar a ver quítense quitate viejo quitate ah ok gracias gracias por salvarme mira porque se esta trabando mucho no ok corre 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 viejo corre viejo corre corre ay no no perdimos tercera partida vamos a darle ok nos toco en el mismo mapa que en la primera partida pero a ver vamos a darle a ver si podemos ganar esa vez yo se que vamos a ganar esta primera parte yo se que vamos a ganar no me puedo ir del video si no he ganado una partida porque aqui la gente es bien amontonera y mira quitate quitate a ver a ver a ver a ver que pasa que pasa que pasa quitate viejo es que esto es injugable esto es injugable esto es injugable osea te juro que por donde quieras recibo patadas a ver salta salta ya despues de que yo voy en el dieciavo lugar a ver no oh viste ese truco viste ese truco ok no lo vieron otra vez perdí porque pierdo cuarta partida vamos a darle tenemos que ganar en esta cuarta partida porque ya en serio estoy cansado de que de que tanto tanto rechinenero en todos lados asi que vamos a darle vamos a darle esta cuarta partida es la indicada yo se que vamos a ganar en esta cuarta partida pongan sus manos hacia arriba y ok el mismo el mismo son los mismos mapas no se osea habiendo 20 mapas me tocan los mismos y es mas ya se salio es mas ajajajajajaj ajajajaja ajajajajaj ahi no de plano el juego dijo no sabes que vas a perder bro sabes que vas a perder y pues no como que no sirve de mucho que te meta la partida asi que de una vez te voy a sacar Eso no contó Vamos a darle una cuarta partida de nuevo Eso, eso, bro Por fin que nos toca uno diferente Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Bueno, si no se trabara, estaría mejor A ver, a ver, vamos a subir Derechito, papi No, 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 no Toda la bola de... Gente, gente, ocupo espacio acá Ocupo espacio acá Ok, vamos No, 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 gente, gente, gente Ok, ya me quedo aquí yo Ya me quedo que me le ven yo A ver, súbele, súbele, súbele Ok, no, ya perdimos esta partida Básicamente, chance, chance Me los arrebazo, tengo fe Tengo fe, tengo fe No, no, bro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, bro No, bro, así como cuando vamos a llegar Es que se está trabando Se está trabando horrible esto A ver, no No, no, viejo Esto se está trabando horrible Mira, mira, mira Esto ya, ya es injugable Ok Otro mapa que no sea del hielo Todo bien, ok Mientras no sea el mapa de la nieve Todo bien A ver, vamos a darle Vamos a darle, vamos a... Corre, 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 corre Que estos nos pican, nos pican ¿Qué, what the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ok, eso no debió haber sucedido ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, hijo! ¡El gran regreso de la rienda! ¡No! A ver Pícale, pícale, compa No, 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 no No, todavía queda lugar Todavía queda lugar Todavía queda lugar Todavía llego, todavía llego ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se la peló el de azul! ¡Ira! ¡Vente a la... ¿Viste cómo? ¿Vieron cómo el de azul estaba ahí jugando ahí como que burlándose de nosotros? Luego, luego llegamos, brincamos y entramos No, 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 no Por eso nunca se confíen, ¿eh? Nunca se confíen porque les quitan el lugar Le acabamos de quitar el lugar a este chavo, ¿eh? A ver A ver aquí A ver, vamos a darle ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! Tenemos la posibilidad de ganar en esta partida ¡Corre, corre, 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 corre! Tenemos Vamos en tercer lugar Vamos bien, vamos bien Ese vato se brincó No sé por qué hizo eso Ok, son hacks Pero no hay que hacer eso O sea, hay que ir mejor calmaditos Como este, güey Lo puedo, lo puedo alcanzar Le puedo alcanzar, ¿eh? Lo puedo alcanzar, lo puedo alcanzar Ok, vamos con rapidez Vamos con rapidez Vamos, vamos, normal Nadie nos está alcanzando Aquí normal Igual puedo ganarle aquí Puedo ganarle aquí Puedo ganarle, ¡puedo ganarle! ¡A huevo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, señoras! ¡Quedamos en primer lugar! ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué no podía? ¡Pues aquí llegó el regreso de AdriGamer! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Bueno, pues muchas gracias por ver este video, señores y señores Aquí dejamos el video Estaré subiendo más videos acerca de Minecraft, Refire, Fortnite Se van a venir próximamente También pueden seguirme en mi red social de Facebook Que estaré dejando acá abajo en la descripción Es mi página Porque ahí estaré haciendo streams futuramente Entonces, pues nada Para que no se pierda nada del canal Y pues nada Suscríbanse, denle like Y nos vemos para otro video, señores ¡Hasta la próxima! ¡Woohoo! ¡Woohoo!